¿Te gustaría saber cómo aprovechar cada oportunidad que hay en las experiencias cotidianas con tu hijo para favorecer la relación con él, brindarle una buena crianza y sobre todo promover un buen funcionamiento cerebral, incluso si dentro de estas experiencias hay berrinches y malos momentos? Si es así, estás en el canal adecuado, pues como lo prometido es deuda, haremos un resumen semanal de un libro sobre crianza y o bienestar emocional infantil, y el día de hoy te traemos el resumen del libro El cerebro del niño, por el neuropsiquiatra Daniel J. Siegel y la experta en educación infantil Tina Payne Bryson, quienes explican los nuevos conocimientos científicos sobre cómo está constituido el cerebro infantil y cómo se desarrolla, aplicando estos descubrimientos al día a día, a lo cotidiano, a lo que realmente puedes aplicar, y de esta manera aprenderás a convertir los conflictos, discusiones o miedos en una oportunidad para integrar el cerebro de tu niño y ayudarlo a ser una persona responsable, afectuosa y feliz. En el cerebro del niño tendrás a tu alcance pautas claras para entender y manejar los distintos conflictos propios de los niños, en función a cada edad, así como también herramientas para resolverlas y ayudar a la familia a progresar. Así que ponte cómoda, ponte cómodo y presta atención, que ya comenzamos. Buen día con todos, soy Jimena Dávila. Debido a que nuestro director, Guillermo Cieza, sigue con problemas de salud, le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. El cerebro desempeña un papel fundamental en prácticamente todos los aspectos de la vida del niño, que preocupan y son de mucho interés para los padres. La disciplina, la toma de decisiones, la conciencia de sí mismo, el colegio, las relaciones, etc. De hecho, el cerebro determina en gran medida quiénes somos y qué hacemos, y como el propio cerebro está moldeado en gran parte por las experiencias que ofrecemos como padres, saber que el cerebro cambia en respuesta a nuestra manera de ejercer la paternidad puede ayudarnos a criar a un niño más fuerte y resistente. Por lo tanto, si entiendes unos cuantos principios básicos sobre el funcionamiento del cerebro, sencillos y fáciles de asimilar, podrás entender mejor a tu hijo, responder de una manera más eficaz ante las situaciones difíciles y construir una base para su salud social, emocional y mental. La importancia de la integración cerebral El cerebro es muy complejo, pero de manera muy simplificada. Te diría que hay un lado izquierdo que nos ayuda a pensar de una manera lógica y a organizar los pensamientos, y un lado derecho que nos ayuda a experimentar las emociones y a interpretar las señales no verbales. Tenemos, asimismo, un cerebro de reptil que nos permite actuar intuitivamente y tomar decisiones relacionadas con supervivencia en milésimas de segundo, y un cerebro de mamífero que nos orienta hacia la conexión y las relaciones. La clave para un cerebro pleno está en ayudar a esas partes a trabajar bien conjuntamente, a integrarlas. La integración toma las distintas partes del cerebro y las ayuda a trabajar juntas como un todo. Cuando nuestros hijos no están integrados, los superan las emociones, están confusos y actúan de manera caótica. No son capaces de responder de una manera serena y competente hacia las situaciones que se enfrentan. Las pataletas, las crisis, la agresividad y casi todas las experiencias desafiantes para la paternidad y para la vida son el resultado de una pérdida de integración, también conocida como desintegración. Por ejemplo, si no está integrado el hemisferio izquierdo del cerebro con el derecho, tendrás serias dificultades para integrar la razón, la cordura, que son propios del hemisferio izquierdo, ante un estado emocional desagradable, el cual es producto de su hemisferio derecho activo, siendo muy probable la intensificación de los berrinches. Pero, si ambos hemisferios hubieran estado integrados, el niño podría haber accedido a los recursos de su hemisferio izquierdo, que son el autocontrol, la razón, el enfoque en soluciones para poder manejar el estado emocional desagradable que está pasando. Un cerebro integrado da lugar a una mejor toma de decisiones, un mayor control del cuerpo y de las emociones, una comprensión de uno mismo más plena, unas relaciones más sólidas y un buen rendimiento escolar. Integración horizontal. ¿Cómo integrar el hemisferio izquierdo y el derecho? En resumen, el cerebro izquierdo es lógico, lingüístico y literal, mientras que el cerebro derecho es emocional, no verbal, experiencial y autobiográfico. El izquierdo se centra en el texto. El derecho tiene que ver con el contexto. Desde el punto de vista del desarrollo, en los niños muy pequeños predomina el hemisferio derecho, sobre todo durante los primeros tres años. Estos todavía no dominan la capacidad de emplear la lógica y las palabras que expresan con sus sentimientos. Viven totalmente en el presente. Cuando los dos lados del cerebro no están integrados, surgen problemas importantes y acabamos accediendo a nuestras experiencias más desde un lado que desde el otro. Si predomina mucho más tiempo el hemisferio izquierdo, podemos caer en la rigidez, querer todo obsesivamente ordenado, querer los hijos perfectos, no permitirles ni una sola travesura, etc. Si predomina mucho más el hemisferio derecho, somos dominados por nuestras emociones. Para llevar una vida equilibrada, valiosa y creativa, llena de relaciones personales bien conectadas, es crucial que nuestros dos hemisferios actúen conjuntamente. La arquitectura misma del cerebro está diseñada para ello. Por ejemplo, el cuerpo calloso es un haz de fibras que discurre por el centro del cerebro, conectando el hemisferio derecho y el izquierdo. La comunicación que tiene lugar entre los dos lados de nuestro cerebro se lleva a cabo a través de estas fibras, permitiendo que los dos hemisferios trabajen en equipo, que es exactamente lo que deseamos para nuestros hijos. Queremos que estén horizontalmente integrados, para que los dos lados de su cerebro puedan actuar en armonía. De ese modo, nuestros hijos valorarán tanto su lógica como sus emociones, estarán equilibrados y podrán entenderse a sí mismos y al mundo en general. ¿Cómo podemos promover la integración horizontal en el cerebro de nuestro hijo? He aquí dos estrategias que puedes emplear inmediatamente cuando surgen oportunidades de integración en la familia. Por medio de estas técnicas, avanzarás enseguida hacia la integración de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro de tu hijo. Estrategia del cerebro pleno número 1 Conecta y redirige Si tu hijo está desbordado por alguna razón emocional desagradable, en ese momento su hemisferio derecho está muy activo, está muy emocional. Y cuando el hemisferio derecho está muy activado, debido a una emoción desagradable, tiene la particularidad de inhibir el hemisferio izquierdo, el de las soluciones, el de la razón y la lógica. Motivo por el cual es la peor estrategia procurar hacer entrar en razón a tu hijo cuando está en ese estado. Esto muchas veces es imposible hasta para un adulto. Si no, recuerda las veces que estabas discutiendo acaloradamente con tu pareja y él o ella intentó hacerte entrar en razón. ¿Pudo lograrlo? Lo más probable es que no. Entonces, cuando puedas constatar que tu niño se encuentra desbordado por alguna emoción desagradable, lo primero que tienes que hacer es conectar con su hemisferio derecho, es decir, conectar con su emoción. Si estás siendo berrinche porque no le dejas ver más televisión en ese momento, la peor estrategia sería hacerle entrar en razón, diciéndole que esas son las reglas y que ya ha visto mucha televisión. Ahí, la mejor estrategia es conectar con su emoción, reconocer sus sentimientos, apelar a su cerebro derecho, usar señales no verbales como el contacto físico, las expresiones faciales empáticas, un tono maternal y escuchar sin juzgar. En otras palabras, emplear tu cerebro derecho para conectarte y comunicarte con el cerebro derecho de tu niño. Una vez que lograste conectar con tu hijo, recién a partir de ese momento puedes apelar el cerebro izquierdo de tu hijo y explicarle las razones del por qué no es conveniente que siga viendo televisión. Entonces, el segundo paso sería redirigir con el lado izquierdo. Después de conectar con el hemisferio derecho, ya puedes redirigir con el izquierdo explicando de una manera lógica. Al conectar primero con el cerebro derecho de tu hijo, logras que esté en condiciones de poder ser redirigido con el cerebro izquierdo mediante una explicación lógica y una planificación, obligando al hemisferio derecho del niño a sumarse a la conversación. Este enfoque le permite usar los dos lados de su cerebro de una manera coordinada e integrada. Aplicación de la estrategia Primero, con cariño, escucha el motivo por el que tu hijo se ha alterado. Abrázalo y repite lo que te ha contado con una comunicación no verbal afectuosa. ¿Estás muy decepcionado porque tu amigo no pudo venir a casa? Luego, en cuanto hayas conectado, dirígelo hacia la búsqueda de la solución del problema e indícale cuál es la conducta más correcta. Ya sé que estás disgustado, pero debes tratar a mamá con delicadeza. ¿Se te ocurre alguna otra idea para pasártelo bien? Tal vez podemos averiguar si tu amigo puede venir mañana. Estrategia del cerebro pleno número 2 Ponle un nombre para domarlo. Cuenta historias para aplacar las grandes emociones. Cuando un niño experimenta momentos dolorosos, decepcionantes o que lo asustan, puede sentirse abrumado y su cerebro derecho se ve invadido por fuertes emociones y sensaciones corporales. En tales ocasiones, nosotros como padres podemos ayudarlos a que hagan intervenir el hemisferio izquierdo para que puedan empezar a entender qué está pasando. Una de las mejores maneras de promover esta clase de integración es ayudarlo a conectar otra vez con la experiencia que ha causado ese dolor. Al hacerlo, usará su cerebro izquierdo para dar sentido a su experiencia y sentirá que tiene mayor control sobre sí mismo. ¿Por qué es terapéutico que narra en su evento traumático o impactante? Para contar una historia que tenga sentido, el cerebro izquierdo debe poner orden, usando las palabras y la lógica. El cerebro derecho contribuye mediante las sensaciones corporales, las emociones no procesadas y los recuerdos personales, para que podamos formarnos una impresión general y comunicar nuestra experiencia. La superación de una experiencia difícil se produce cuando el lado izquierdo actúa con el derecho para contar las historias de nuestra vida. Cuando los niños aprenden a prestar atención a sus propias historias y a compartirlas, puedes responder de manera sana a todo, desde un rasguño en el codo hasta una gran pérdida o trauma. Aplicación de la estrategia Tanto si se trata de un trauma mayor como de uno menor, puedes iniciar el proceso de la narración de historias casi de inmediato, obviamente una vez conectado tu cerebro derecho con el suyo. Dependiendo de la edad de tu niño, puede que sea necesario que tú tomes la iniciativa. Ejemplo ¿Sabes qué he visto? Te he visto correr y cuando te ha ladrado el perro te has asustado. ¿Eso es lo que ha sucedido? Si él sigue contando la historia, estupendo, pero si es necesario puedes continuar tú. Entonces has empezado a llorar y yo no me he acercado corriendo, etc. Puedes seguir narrando lo que ha pasado, promoviendo o propiciando a que él continúe la historia y active su hemisferio izquierdo. Es más probable que tu hijo responda bien si eliges estratégicamente el momento de iniciar esta clase de conversación, ya que es de suma importancia que los dos estén de buen humor. Por lo general, las conversaciones con los niños tienen lugar mientras está sucediendo otra cosa. Los niños se sienten mucho más predispuestos a compartir y conversar mientras construyen algo, juegan a las cartas o van en coche cuando nos sentamos con ellos. Y los miramos directamente a la cara. Les pedimos que hablen con la mayor franqueza. Nuestro cerebro es como una casa, con una planta inferior y otra superior. Según los científicos, estas zonas inferiores son más primitivas porque se ocupan de funciones básicas, como la respiración y el parpadeo, de reacciones innatas e impulsos, como la lucha y la huida, y de las emociones fuertes como la ira y el miedo. Nuestra ira, junto con otras emociones fuertes, así como ciertas funciones corporales e instintos, se deriva de la parte inferior del cerebro. El cerebro superior es muy distinto. Se compone de la corteza cerebral y sus distintas partes, destacando las situadas justo detrás de la frente, incluido lo que se llama la corteza prefrontal media. A diferencia de nuestro cerebro inferior más básico, el superior está más evolucionado y puede ofrecernos una perspectiva mucho más amplia del mundo. Aquí es donde tienen lugar los procesos mentales más intrincados, como el pensamiento, la imaginación y la planificación. Mientras que el cerebro inferior es más primitivo, el superior es mucho más complejo. Controla parte del pensamiento analítico y de orden superior mucho más importante. Es el responsable de muchas aptitudes que esperamos ver en nuestros hijos. Tomar decisiones y planificar con sensatez, controlar las emociones y el cuerpo, entenderse a sí mismo, sentir empatía con los demás, tener sentido de la ética. Cuando el cerebro superior funciona bien, el niño puede regular sus emociones, plantearse las consecuencias, pensar antes de actuar y tener en cuenta los sentimientos de los demás. Todo lo cual lo ayudará a progresar en los distintos ámbitos de la vida. El cerebro de una persona funciona mejor cuando la parte inferior y la parte superior están integradas. Por tal razón, el objetivo de los padres debería ser ayudar a construir y reforzar la escalera que comunica el cerebro superior e inferior de un niño, para que ambos trabajen en equipo. No obstante, aunque queramos ayudar a construir esta escalera en el cerebro de nuestro hijo, hay dos razones importantes para mantener expectativas realistas en lo que se refiere a la integración. La primera tiene que ver con el desarrollo. Así como el cerebro inferior está plenamente desarrollado ya al nacer, el superior no alcanza la madurez completa hasta bien pasados los 20 años. Es muy importante que los padres entiendan esto, porque significa que todas las competencias mencionadas en la anterior lista, las conductas y las aptitudes que deseamos y esperamos ver en nuestros hijos, dependen de una parte de su cerebro que todavía no está del todo desarrollada. Por consiguiente, los niños tienden a quedar atrapados en la parte inferior, sin poder recurrir al cerebro superior, lo que los lleva a perder los estribos, a tomar decisiones equivocadas, a carecer en general de empatía y a no entenderse a sí mismos. Cuando criamos niños, debemos ser conscientes que no tenemos un acceso permanente al cerebro superior. Por lo tanto, no es realista esperar que sean siempre racionales, que controlen sus emociones, que tomen decisiones acertadas, que piensen antes de actuar, que tengan empatía, todo aquello que podría conseguir con un cerebro superior bien desarrollado. En general, los niños simplemente no disponen del conjunto biológico de aptitudes para hacerlo todo el tiempo. Rabietas del cerebro inferior y rabietas del cerebro superior Es importante que sepas que los nuevos conocimientos sobre el cerebro revelan dos tipos de rabietas. Una rabieta del cerebro superior se produce cuando un niño en esencia decide tener una pataleta. Toma una decisión consciente de hacer una rabieta para conseguir lo que quiere, a pesar de sus ruegos teatrales y aparentemente sinceros. Podría interrumpir la rabieta de inmediato si quisiera. Por ejemplo, si cedemos a sus exigencias o si le recordamos que está a punto de perder un privilegio muy preciado. Un padre o una madre que reconoce una rabieta del cerebro superior definitivamente no debe ceder. Ahí, lo que se debe hacer es poner límites estrictos, y una conversación en términos muy claros sobre cuál es una conducta adecuada, cuál una conducta no adecuada, y de las consecuencias que se hará responsable en caso de continuar con su rabieta. Si nos negamos a ceder a las rabietas, el cerebro superior, al margen de la edad del niño, dejará de producirse con regularidad. Como las rabietas del cerebro superior son intencionadas, los niños dejarán de recurrir a esta estrategia en concreto cuando descubran que no les sirve de nada y que a menudo incluso produce resultados negativos. Una rabieta del cerebro inferior es muy distinta. En este caso, el niño está tan alterado que no tiene la capacidad de usar su cerebro superior. Aquí, las partes inferiores del cerebro, en concreto la amígdala, han asumido el mando y se han adueñado del cerebro superior. En este momento, el niño está muy lejos de un estado de integración. De hecho, debido a las hormonas del estrés que invaden su pequeño cuerpo, casi ninguna parte del cerebro superior funciona plenamente. Por lo tanto, es literalmente incapaz, al menos en ese momento, de controlar su cuerpo y sus emociones, y de usar todas las aptitudes del pensamiento de orden superior, plantearse consecuencias, resolver problemas o tener en cuenta los sentimientos ajenos. Para una rabieta del cerebro inferior, la estrategia debe ser mucho más afectuosa y reconfortante. Como en la técnica conocer y redirigir, lo primero que debe hacer un padre o una madre es conectar con su hijo y ayudarlo a tranquilizarse. A menudo, eso se consigue con un contacto físico cariñoso y un tono de voz apaciguador. Se pueden probar distintos métodos según el temperamento del niño, pero lo más importante es que lo ayudemos a tranquilizarse. En este caso, no tiene sentido hablar de consecuencias ni de la conducta adecuada. Cuando el niño está en plena rabieta del cerebro inferior, es totalmente incapaz de procesar esta información, porque una conversación así requiere un cerebro superior activo, capaz de escuchar y asimilar información. Así pues, lo primero que debemos hacer cuando el cerebro inferior de nuestro hijo sea adueñado del superior es ayudarlo a apaciguar su amígdala. Después, en cuanto el cerebro superior vuelve a activarse, se puede abordar la cuestión empleando la lógica y la razón. Debido a que este resumen se ha extendido más de lo esperado, su segunda y última parte se publicará el siguiente viernes. No te lo pierdas, que seguiremos con más estrategias eficaces para estimular la integración cerebral en la crianza de tu niño. Este fue la primera parte del resumen, el cerebro del niño. Se despide Jimena Dávila. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.